a esta zona, así que asisten las cosas a esta hora de la mañana en este punto del noroeste del puerto principal. Vamos a arrancar en exteriores, el día de ayer se realizaron operativos antiterroristas en el sur de Guayaquil. Durante esas operaciones los militares y policiales capturaron a varios integrantes de bandas delictivas. Catalina García nos tiene más detalles acerca de estos trabajos, adelante compañera, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Valerie. Amigos televidentes, cuando son las 9 y 2 de la mañana nos encontramos en el sector del Guasmo, en el sur del puerto principal, donde el día de ayer miembros de la Policía Nacional y conjunto con los militares realizaron esta operación de cruzada por la seguridad antiterrorista. En este punto de la ciudad iban tras la búsqueda de dos agrupaciones delictivas que se disputan en esta zona del sur de Guayaquil, que son los tigueros, los mafia 18 tiburones y también los lagartos. En esta operación policial, ocho personas fueron detenidas, a ellos se les encontraron armas de fuego, pampletos y también sustancia ilícita. Es importante mencionar que en este accionar por parte de la Policía Nacional, hallaron un arma que fue robada de uno de los rastrillos del cuartel Modelo en manos de uno de los integrantes de la agrupación delictiva Los Lagartos. Mientras que el poder de estos dos sujetos detenidos pertenecientes a la agrupación delictiva mafia 18 tiburones se encontraron pampletos, pues según lo que indican los agentes, son los que se están dedicando al tema de las vacunas en este sector del sur de Guayaquil y también a sembrar terror entre los habitantes de este punto de la ciudad. La Policía Nacional ha manifestado que entre los ocho sujetos, los siete sujetos que fueron detenidos porque hay un menor de edad que fue aislado, lo señalan a este menor de edad, según el reporte de la Policía Nacional, como de alta peligrosidad. Los sujetos que fueron atrapados la tarde de ayer, cinco de ellos presentan antecedentes penales por diferentes delitos, entre ellos tráfico de drogas, tenencia de armas y delincuencia organizada. Los agentes de la Policía Nacional también el día de ayer en este punto del sur de Guayaquil pudieron derribar varias cámaras de una especie de circuito cerrado que el noticiero 24 horas también ha señalado que en estas zonas del sur de Guayaquil grupos criminales se dedican a controlar los movimientos al momento en que quiere entrar la Policía Nacional y también controlar el movimiento de la venta de sustancia ilícita. En total son ocho sujetos que fueron detenidos en este gran operativo ejecutado el día de ayer también en el sector del Guasmo Sur, donde fueron atrapados dos integrantes de la agrupación delictiva Mafia 18 Tiburones y el resto de la agrupación delictiva Los Lagartos. Es importante la información de indicar, como les decía hace un momento Valeria y amigos televidentes, que entre la evidencia ya está el arma que fue robada hace pocas semanas en los rastrillos del cuartel Modelo y que ya era utilizada por uno de estos tipos que forma parte de la estructura criminal Los Lagartos. Los agentes policiales mencionan que estas operaciones, estos mega operativos se van a continuar realizando en otras zonas del sur de Guayaquil para poder capturar a más integrantes de estas mega bandas ya señaladas como terroristas que quieren poner en peligro la vida de los ciudadanos y siguen causando zozobra. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la mañana desde el sector del Guasmo, cuando son las 9 y 5 de la mañana. 5 más en estudio, Valeria, que tengas un excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días, Catalina, igualmente para ti. Y seguimos en exteriores, porque durante estos operativos policiales desplegados ayer en Guayaquil y que continúan, al menos lo que fue la jornada de ayer, 25 delincuentes fueron capturados en diferentes sectores. Ricardo Alcibar continuó en el Cortel Modelo y nos da los detalles actualizados a esta hora. Ricardo. Así es, muy buenos días. Durante estos operativos desplegados por parte de la Policía Nacional y con apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha logrado detener en Guayaquil durante la tarde de este jueves 11 de enero a al menos 25 delincuentes pertenecientes a las organizaciones delictivas Los Tiguerones, Los Lobos, también Los Lagartos y Mafia 18. Uno de los operativos se desplegó justamente en el sector del Guasmo Sur. Aquí, la Policía Nacional logró detener a ocho criminales. Cinco de ellos tienen antecedentes penales y pertenecen a la banda delictiva Los Lagartos y Mafia 18. También se conoce que entre los detenidos hay un menor de edad. Cinco armas de fuego fueron incautadas, una arma larga y cuatro armas cortas. También hay 120 municiones y 187 paquetes de droga. También, durante la tarde y previo a esta intervención, en el Distrito Nueva Prosperina, precisamente en el sector de Socio Vivienda, luego de un ataque armado que recibió una UPC y varios enfrentamientos que ha tenido la policía con la organización delictiva Los Tiguerones, lograron detener a 10 de estos delincuentes. También la policía pintó muros alusivos a esta organización delictiva y desmanteló un circuito cerrado instalado por estos delincuentes en este sector para mantener vigilados a los ciudadanos en este punto del noroeste de Guayaquil. Y en el Distrito Los Esteros, al sur de Guayaquil, los operativos policiales dejan tres detenidos con un arma de fuego incautada y cuatro vehículos reportados como robados recuperados. Además, en Chongón, una mujer fue detenida, integrante de la organización delictiva Los Lobos. En su poder portaba una escopeta y siete armas de fuego cortas, entre pistolas y revólveres. También se conoce que en el Distrito Progreso tres personas fueron detenidas. Estas personas estarían vinculadas a la organización delictiva Los Lobos. Se decomisó también una arma larga, municiones y tres teléfonos celulares que serán explotados justamente por la Policía Nacional para poder obtener mayor información de esta organización delictiva, de las operaciones que tenía antes en la ciudad de Guayaquil y en diferentes sectores de la urbe porteña. Es así como la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y con apoyo del Gobierno Nacional, ha podido intervenir en los sectores más conflictivos. Previo a esta declaratoria justamente de conflicto armado interno, los operativos en estos puntos eran complicados y muy extraño era saber de detenidos en estos puntos. Sin embargo, se conoce por parte de la Policía Nacional que durante la tarde y noche, también durante el fin de semana de este, justamente de estos días, se desplegarán más operativos de control y allanamiento de diferentes sectores conflictivos y previamente identificados por el personal de inteligencia para detener así a más criminales involucrados en diferentes casos. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Esperemos entonces que estos trabajos de la Fuerza Pública continúen en toda la ciudad y a nivel nacional. Por supuesto, para dar fin a esta ola delictiva que ha dejado en su sobra al país entero y que ya el día de hoy, después de varios días de trabajos y a Guayaquil, empieza a reactivarse. Y es lo que queremos ver a continuación, ese movimiento habitual en las diferentes calles del puerto principal. Y es por eso que vamos a ver qué es lo que pasa en Paraíso de la Flora, el noroeste de la urbe, en donde ya también los comerciantes han abierto sus locales. En el lugar se encuentra Eder Cheve para que nos comente más al respecto. Adelante, Eder, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, Guayaquil recupera su ritmo habitual de trabajo. Es lo que se puede constatar en diferentes puntos de la urbe. En este caso, nosotros estamos ubicados en el sector de Paraíso de la Flora, este populoso sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde desde tempranas horas de la mañana de este viernes hemos podido evidenciar cómo la ciudadanía ha salido ya a trabajar con más tranquilidad, cómo los negocios han empezado a abrir, luego del respaldo que se ha podido también notar en las calles por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en distintos despliegues que han brindado esa tranquilidad. Son negocios de comida, son distintos negocios que están trabajando con tranquilidad. Muy buenos días. Qué gusto poder trabajar ya con más tranquilidad luego de una jornada tan tensa del pasado martes, caballero. Sí, gracias a Dios estamos trabajando con normalidad, con la ayuda de Dios. El accionar de las Fuerzas Armadas que hemos visto recurrentemente en estos últimos días da también ese respaldo para que ustedes puedan ya abrir sus puertas y trabajar como habitualmente tendrían que hacerlo. Bueno, sí, sí vemos el respaldo y sí se ven movilizaciones de las policías, los militares, los cuales están apoyando al país, porque caso contrario no se podía trabajar. Muchísimas gracias. Vemos aquí, este es un local también de venta de desayunos que el día de hoy está trabajando con total normalidad, recalco, en este punto de la urbe, sector del paraíso de la flora al noroeste de Guayaquil. Se puede también notar que el flujo vehicular también se ha incrementado, lo que es otro de los detalles que en días anteriores, sobre todo entre miércoles y jueves, se pudo ver poca, poca, poca movilidad de vehículos y también de personas. Esto todavía ante la tensión que se podía evidenciar en las calles de Guayaquil, algo totalmente atípico, pero justificado por, recalco, la jornada tensa que se vivió días atrás. Así que la noticia es que Guayaquil recupera su ritmo habitual de trabajo, el dinamismo que caracteriza a esta ciudad de gente trabajadora que diariamente desde temprano sale a buscar ese pan para llevar a la casa. Compañeros, con este ambiente de la ciudad, con esta reactivación económica, volvemos a estudios, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Feder. Me definitivamente alegra ver al guayaquileño así saliendo una vez más adelante, pese y contra todo, que ha sido la tónica de los diferentes eventos que se han visitado a lo largo de estos años y que al día de hoy lo vuelven a demostrar cómo la gente quiere salir a trabajar. Esperemos que esa seguridad que se ha brindado por parte de la gente de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas sigan trabajando en aquellos, sigan deteniendo a todos estos delincuentes para que la ciudadanía, la comunidad pueda retomar sus espacios. Momento de una pausa, amigos, pero al regresar pongan atención a los que les contaremos porque desde este jueves el sistema de transporte aerovía subió el costo del pasaje general y preferencial. ¿Cuál es ese nuevo valor? Se lo contamos en breve. Además, la ATM resolvió anular las multas generadas este marzo. Estamos de regreso con más de 24 horas y lo veníamos anunciando. Desde este jueves el sistema de transporte aerovía subió el costo del pasaje general y preferencial. Esta medida generó reacciones negativas en algunos usuarios. Una aerovía que estaba calculada para un número de usuarios al día y no llega ni a los 7.000 usuarios nos cuesta 6 millones de dólares al año que también son a la basura. Luego de más de dos meses de asumir su cargo el alcalde Aquiles Álvarez opinaba esto de la aerovía y cinco meses después de estas declaraciones él junto al Consejo Municipal aprobaron la nueva tarifa para este transporte público aumentando desde este jueves 11 de enero de 70 a 74 centavos el pasaje general y de 35 a 37 centavos la tarifa preferencial situación que generó reacciones. Tras de que no hay pocas personas las que utilizan aerovía peor que si ya pone más caro el pasaje más caro peor no va a utilizar nadie. Pero yo lo veo que es un fracaso porque es una pérdida de dinero que no le dan movimiento ni turísticamente. Además algunos aseguraron que este transporte que conecta al centro de Guayaquil con el Cantón Durán no cubre las necesidades de movilidad que tiene la ciudad. Si así nomás no viene nadie peor dice que le ha subido los pasajes entonces inclusive deben incrementar a más puntos por ejemplo ir a San Borondón a la Puntilla donde va el pueblo a trabajar. Aquí la agroviaria se mueve en fin de semana con los turismos. Quiera otras extensiones fuera otro uso. Este sistema de transporte movilizó diariamente durante el 2022 a 8 mil usuarios de 40 mil que es su capacidad total. La aerovía también ha sido centro de demandas. En diciembre de 2022 el consorcio a cargo de su funcionamiento demandó al municipio por supuesto incumplimiento de contrato y solicita una indemnización de 20 millones de dólares. El Consejo Cantón de la Guayaquil decidió aprobar en segundo debate el aumento de la tasa por servicios aeroportuarios que se brindan en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Este rubro es cobrado de los pasajeros en el boleto de avión. El incremento se debe a que la terminal aérea es concesionada por lo que esa tasa comprende el uso de parqueo e instalaciones al momento de viajar. Las autoridades aclararon que este aumento es un tema netamente contractual con la concesionaria de la terminal aérea. La TMI resolvió anular las multas generadas este martes 9 de enero de 2024 tanto de radares invasión del carril exclusivo de la metrovía y bloqueo de intersecciones. La institución está consciente que muchos ciudadanos pudieron incurrir en faltas buscando proteger su vida y la de los suyos. Por ello estas multas generadas quedarán sin efecto. Cabe recalcar que no es necesario que la ciudadanía realice algún tipo de impugnación sobre las notificaciones generadas ante estas infracciones sino que inmediatamente quedan anuladas todas estas multas generadas únicamente el martes 9 de enero. Y de acuerdo al INAMI con la lluvia registrada a la madrugada del jueves se acumuló el 50% de agua del total previsto para el mes de enero. El organismo no descarta que en lo que resta del mes se vuelvan a presentar precipitaciones de igual o mayor intensidad. Guayaquil amaneció el pasado jueves 11 de enero con la lluvia más fuerte en lo que va de 2024. Fueron más de 7 horas de precipitaciones que dejaron inundados varios sectores de la ciudad como es el caso de la vía perimetral en la entrada a la ciudadela Rotario allí al menos cuatro vehículos pesados se averiaron por el alto nivel del agua que les impedía circular. Todos los años es lo mismo ya van tres inviernos tres inviernos que se inundan esto y no pueden arreglar supuestamente habían venido a arreglar pero yo veo el mismo problema. En la decimotercera etapa del Alborada algunos vehículos que intentaban rodar por las calles anegadas también se dañaron en el lugar el riesgo era mayor pues una obra municipal inconclusa se convirtió en un peligro para quienes salían de sus casas camino al trabajo durante la lluvia por favor señores autoridades municipales ustedes son nuevos dijeron que iban a hacer lo mejor pero no han hecho nada antes dañaron la situación les pido el favor porque mi casa se ha destruido en Sauces 6 la situación no fue mejor allí el nivel del agua llegaba hasta las rodillas los moradores del sector no podían salir de sus casas y algunos negocios del lugar sacaban con baldes y tinas el agua que se les había filtrado si como ven nosotros seguimos sacando agua y esto no baja hasta este punto llegó personal de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil para evaluar la situación tenemos prácticamente solo la situación aquí en zona de Sauces Sauces 6 Sauces 9 algunas calles por zona de Samanes es decir la zona norte de Guayaquil que nosotros al inicio cuando se inició este plan preinvernal se identificó como zona justamente de inundación en tanto que en Sauces 9 el acceso al mercado que lleva el mismo nombre lucía así completamente inundado algunas personas que llegaban a hacer las compras de sus víveres no pudieron evitar mojarse según Boris Malavé técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología Inami la lluvia de la madrugada del jueves acumuló el 50% de agua del total estimado para todo el mes de enero lo normal yo repito son 207 milímetros del mes de enero se han registrado acumulado llegamos a actuar de 100.6 milímetros esto quiere decir el 50% que se ha registrado probablemente la mayor precipitación fue en las últimas 24 horas ahora el Inami no descarta que en lo que resta del mes de enero se vuelvan a registrar precipitaciones igual o más fuertes en otro tema les contamos que 11 cachorros de lobos marinos murieron en la playa de la lobería en la isla de San Cristóbal en las islas Galápagos el Ministerio de Ambiente informó que tras investigaciones realizadas se presume que los animales fallecieron por el ataque de perros con indignación reaccionó la sociedad al conocer de la muerte de 11 cachorros de lobos marinos con claras heridas en sus cuerpos las marcas evidenciaban un franco ataque que tras una necropsia realizada por el Ministerio del Ambiente se informó que se trataría presumiblemente de ataques provocados por perros 24 horas no pudo conocer más detalles del hecho porque no tuvimos respuesta para una entrevista con la autoridad ambiental sin embargo la bióloga Marina María Elena Flores que trabajó en el control de fauna urbana en Galápagos aclara que los perros sin control de su tutor provocan graves problemas lastimosamente un perro siendo un animal doméstico pero el encontrarse en un espacio natural y libre lo que puede ocasionar afectaciones a otros animales que se encuentran en su entorno causándoles daño o posiblemente su muerte como lo sucedido en la playa La Lobería de la isla San Cristóbal el 9 de enero la colonia de La Lobería que es donde hubo esta mortalidad es un lugar donde generalmente se generan alrededor de 20 30 cachorros por año y si por un descuido existe esta mortalidad donde se suprima prácticamente cerca del 50% de esa cohorte vamos a tener un problema de población a lo largo del tiempo En estas imágenes de archivo en otra playa de la isla conocida como Playa Man se ve como perros comparten el mismo espacio con los lobos marinos esto es ilegal y penado por ordenanzas municipales que ciertos tutores de animales de compañía se rehúsan a cumplir si hace parte un poco más de concientización de responsabilidad ciudadana todavía no entendemos en el lugar donde estamos este problema está presente en todos los centros poblados de Galápagos la comunidad incluso turistas han denunciado ataques de perros y gatos a aves reptiles y mamíferos como los lobos marinos denuncias en 24 horas un momento del segmento de denuncias amigos atención se reporta una fuga de agua de una tubería frente a la ciudadera Las Acacias esto en el sur de Guayaquil justo ingresando por la calle Los Ríos esta problemática está prácticamente inundando a la zona por lo que los moradores piden que se tomen acciones al respecto sobre todo también por el desperdicio de líquido vital es importante entonces que Interagua acuda de inmediato a ver que está pasando miren un sal de gachorros el agua de ahí donde sería la fuga así que es importantísimo que se acercan a revisar que está pasando y solucionar este problema de inmediato esto ocurre en Las Acacias al sur de la ciudad los ciudadanos denuncian que el conductor de una camioneta con un número de placa RBT 0654 claramente identificado está depositando sacos de desechos de construcción en las calles Esmeraldas y Nuque lo cual está prohibido según testigos esto ocurre todos los días por lo que piden que el sujeto sea sancionado debidamente hay imágenes seguramente hay fotos y el municipio de Guayaquil es el ente sancionador así que es importantísimo que esto se haga para que se marque un precedente los hechos de construcción están completamente prohibidos que se voten en la calle hay lugares hay centros de acopio especialmente para eso hay muchísimos en la ciudad sino que sencillamente es la comodidad y la vagancia de este sujeto que en Esmeraldas y Luque los está tirando porque bien podría ir a los centros de acopio y de esta manera ahorrarse una sanción y evitarse un mal momento pero ahí está entonces la denuncia con placa si la podemos repetir para leerla rapidito y que la tengan y que la tengan muy en cuenta pues las autoridades a ver RBT 0654 es la placa de esa camioneta azul suponimos que de procedencia de esta persona de este señor que está votando sus hechos de construcción en las calles Esmeraldas y Luque y los compradores denuncian que en los exteriores del mercado de Bastión Popular los comerciantes informales dejan la basura en el suelo miren esa cochina es terrible hemos receptado videos de ciudadanos que muestran una pila de desechos en la esquina de este establecimiento por lo que piden que sean expulsados a ver aquí tiene que haber un control primero por los vendedores informales que no deberían estar apostados en la zona cuando ya hay una regulación que tienen comerciantes dentro del mercado dos ¿qué pasa con la basura? ¿qué está pasando también con esta situación? tienen que estar sancionados por dañar la imagen y sobre todo por el tema de la salubridad así que eso es importante que se haga la verificación y que se tomen acciones al respecto nuevamente en el municipio de Guayaquil con sus entes reguladores y sancionadores para que organicen esa situación porque no puede ser posible al lado de un mercado la montaña de basura es imperdonable y los habitantes de Xamanes 2 al norte de Guayaquil le piden que los trabajos alcantarillados sean concluidos a esto se suma que en el sector existen varios postes inclinados lo que resulta un peligro para quienes transitan en el punto nuevamente hablamos de obras que no se han finiquitado al 100% esto ocurre en Xamanes 2 alcantarillas que continúan sin tapa se vienen las lluvias lamentablemente Xamanes es una de las zonas que corren más riesgo de inundaciones y al no ver las tapas que se encuentran abiertas al momento de pasar por ahí puede representar un verdadero peligro como bien ocurrió con uno de nuestros compañeros el día de ayer precisamente con una alcantarilla que se encontraba sin tapa así que importante que se haga un recorrido que se verifique cuáles son las obras que no se han terminado acá aparentemente es algo sencillo nada más de colocar tapas y el tema de los postes pues reacomodarlos para que no representen un peligro y seguir adelante pero entonces cuánto tiempo más se va a esperar para que esto ocurra en Samaras 2 hacemos alerta nuevamente aquí gracias a los moradores de ese punto del norte de la ciudad por alertarlos de lo que está ocurriendo en esa zona y un conductor captó a varios vehículos circulando sin placas por distintos sectores de Guayaquil e incluso cometiendo infracciones de tránsito como invadir el carril exclusivo de la metrovía el problema se ha incrementado en los últimos meses y los ciudadanos se cuestionan porque nadie controla se dijo días pasados y se comenzó con este operativo por parte de la ATM en donde efectivamente se sancionó a todas aquellas personas que circulaban sin placa y con vidrios polarizados ¿qué ha pasado con los controles en estos últimos dos días? bueno, no se los aviso pero esperemos que se refuercen esos trabajos y que se revise exhaustivamente a cada uno de los vehículos porque así no pueden circular señores tienen que respetar la ley de tránsito y de todas maneras esto abona el circular sin placas y con vidrios polarizados a esta ola de delincuencial así que es importantísimo que la ATM ponga cartas en el asunto y que refuerce estos trabajos para hacer que la ley se cumpla nuevamente el malestar 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias escríbenos a nuestra línea de whatsapp o redes sociales estamos contigo continuamos justamente en la vía perimetral ubicadas en este punto del noroeste de Huequil exceso de semáforos instalados en varios puntos 24 horas en el momento exacto 9 de la mañana con 27 minutos y para finalizar Baby Franco y Daniel Medina fueron condecorados por sus valiosas acciones el pasado martes 9 de enero cuando a Huequil era un caos este acto se llevó a cabo este jueves en la sesión del consejo acantonal del municipio de Huequil adquirieron relevancia nacional y local gracias a su generoso accionar durante los desafortunados sucesos que vivió Guayaquil el día martes 9 de enero de 2024 con estas palabras el secretario Felipe Cabezas dio por comenzada la breve ceremonia de condecoración para Baby Franco guardia de seguridad que llevó en sus brazos a una estudiante herida al hospital del IES ubicado en Ceibos y Daniel Medina chofer de la línea 90 de buses urbanos que decidió no cobrar el pasaje a varias personas para trasladarlas a sus hogares lo que hice yo fue hacer subir a la gente porque esto era un caos estas acciones fueron realizadas durante los hechos de violencia suscitados el pasado martes